¡Suscríbete al canal! Les voy a hablar a mis ancestros, a mis abuelos y mis abuelas que vivían y siguen viviendo espiritualmente antes de la conquista de estos españoles malditos cuando llegó Colón. Bueno, estamos acá en esta actividad a 520 años del genocidio más largo y grande de la historia, queriendo concientizar y bueno, difundiendo lo que se viene con el acoso de las corporaciones, el acoso de algunos funcionarios de los Estados de Probre que están entregando a nuestras tierras la política de desalojo que sigue con la violencia, para seguir alfombrando nuestras tierras con monocultivos, muchos de ellos transgénicos, y también enverenando con cócteles a nuestros pueblos, a sus hermanos, también provocando desalojos gravísimos. Nos estoy concientizando de esta actividad del 12 de octubre, que no hay nada para festejar, que hay mucho para pensar y que hay muchísimo para luchar todos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.